Que le quitan la corona y le ponen un sombrero Y le ponen un sombrero y la visten de pastora a esa reina de los cielos Y la visten de pastora a esa reina de los cielos Ay mi Rocío, le abandonas tu corona y le ponen un vestido Y sigues siendo la reina para eliminar el rocío Cuando sales de la aldea, siendo de Dios relicario Siendo de Dios relicario, cuando sales de la aldea Siendo de Dios relicario, cuando sales de la aldea Siendo de Dios relicario Siendo de Dios relicario, porque es más pura que el sol La cubre como un sagrario Porque es más pura que el sol, la cubre como un sagrario Ay mi Rocío, le abandonas tu corona y le ponen un vestido Y sigues siendo la reina para eliminar el rocío Que no te puedo mirar Y veo a lo más bonito Y veo a lo más bonito Y veo a lo más bonito Que no te puedo mirar Y veo a lo más bonito Que no te puedo mirar Y veo a lo más bonito Y veo a lo más bonito Cuando por el campo va, ese rocío bendito Cuando por el campo va, ese rocío bendito Ay, mis rocíos, ya vamos a la tumbadora y de pastor al vestido Y sigue siendo la reina, ay, mi amor, el rocío Siente el alma a escalofrío y se enciende el horizonte Y se enciende el horizonte, siente el alma a escalofrío Y se enciende el horizonte, siente el alma a escalofrío Y se enciende el horizonte Y se enciende el horizonte, cuando cada siete años Madre rocío hasta el monte, cuando cada cien de daño Madre rocío hasta el monte Ay mi rocío, la mamada es tu corona y le faltó el vestido Y sigue siendo la reina, ay mi madre rocío